Dicen que Dios si lo hagan cuando llega noche buena en una estrellita blanca a compartir con nosotros Ricos y pobres la cena porque en la mesa del pobre se queda hasta que amanecen Dicen que a quitarnos penas cuando llega Navidad Por eso la Navidad de los pobres Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que han nacido para llenarnos de pan Sabemos que siempre baja cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros, de blancos, de pobres De todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo Aleluya Por eso la Navidad de los pobres Yo soy pobre Me siento afortunado Cuando llega noche buena Porque Dios en la casa Porque Dios tengo a mi lado Porque aunque la casa se chica Las puertas las hice grande Para que entre quien quiera Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad de los pobres Qué bonita Navidad Navidad, Navidad, Navidad Aleluya Navidad, Navidad